La verdad que es muy importante tenerlo al doctor Ochoa, jefe de programa de CUCAY, en el interior, porque si bien es nuestro único hospital de segundo nivel, Merlo, dentro de medicina del interior, es muy importante para nosotros lo que ahora acabamos de firmar, acuerdo un convenio marco de procuración de ablación de órganos, y es la primera vez que se hace en el interior de la provincia. Me parece importantísimo porque incluir al interior, la verdad que es muy satisfactorio para la provincia de San Luis. Siempre el interior ha sido un poco olvidado, así que yo creo que es importantísimo porque el doctor tuvo la iniciativa de venir a conocer el hospital de Merlo, de venir a una primera reunión con todos los directivos y los profesionales, y se dio cuenta realmente que acá hay gente muy capacitada, con muchas ganas de colaborar y con muchas ganas de empezar a trabajar en este proyecto, que la verdad que es muy importante, no solo para Merlo, para el interior, sino para toda la provincia. Jorge, con respecto a este proyecto, ¿está firme el convenio? ¿Qué es lo que determina de hora en más en el Hospital Madre Catarina? Sí, como decía bien Estela, nosotros creemos que la infraestructura del Hospital Madre Catalina, que la capacitación, el recurso humano con el que cuenta el hospital, sirve para incorporarlo a una unidad generadora de órganos y tejidos. Esto significa que el hospital puede tener donantes, puede tener donantes de órganos, donantes de tejido, de córneas, y así contribuir a tratar de solucionar la lista de espera que tenemos en la provincia y del país también. ¿Al momento en la provincia cómo se está funcionando con lo que es extracción de órganos para luego ser pasibles para donar? Sí, básicamente la provincia venía trabajando con una gran estructura hospitalaria como era el Hospital Ramón Carrillo de la Ciudad Capital. Nosotros creemos que puntualmente este hospital de la Villa de Merlo reúne las condiciones, como te decía, para ser una unidad más generadora de donantes y también estamos trabajando con la incorporación del hospital cabecera de Villa Mercedes, que también creemos que se puede sumar tranquilamente a esta causa. ¿Para que el área esté operativa, cuánto tiempo calculan que puede llevar preparar todo? El área prácticamente está operativa. Si hoy surge un donante, hemos tenido reuniones con los profesionales que intervendrían y si hoy tenemos un donante, se puede llevar a cabo el proceso. La infraestructura, como te decía, está en condiciones como para así hacerlo. En una visita anterior también estuvimos en el aeropuerto del Conlara, que también reúne las condiciones para... Para los traslados aéreos. Claro, para la logística de traslado. Así que a tu pregunta te digo que si surgiera un donante, estaríamos en condiciones de poder llevar adelante el proceso acá en la localidad. Lo que hace la estadística, si uno va viendo la capacitación continua que están realizando en torno a la donación de órganos, ¿cómo está la provincia de San Luis en cuanto a profesionales y también la predisposición de la población para donar órganos? Bueno, sí, a partir de la ley justina, por todos conocida, se incorpora a los procesos de donación el donante presunto. Eso quiere decir que todo aquel que no ha hecho en vida una manifestación negativa a la donación es donante de órganos. Eso ha contribuido en todo el país a levantar los procesos en número, los procesos de donación, inclusive eso es lo que esperamos también que ocurra en nuestra provincia. Hay consultas, por ejemplo, personas mayores que tienen las ganas de donar órganos, pero se preguntan, ¿mi órgano serviría para ser donado? Siempre hay una situación crítica en la provincia o en cualquier provincia del país que requiera de la donación inmediata de un órgano, aunque sea un donante marginal, añoso, pero ese órgano puede salvar la vida de alguien que esté en una situación de emergencia. A eso se llama emergencia nacional y a esos pacientes va el primer operativo que surja en cualquier punto del país. Así que hay que pensarlo así, aunque sea un donante añoso puede salvar la vida de alguien que necesite imperiosamente un órgano. Hoy firma el convenio, ya operativamente, ya está activa el área. Sí, señor. Hoy ya quedamos operativos y si hay donantes en Merlo, vamos a llevar adelante el proceso de procuración. Estela, ya aprovechando su visita aquí a nuestra localidad, porque vienen funcionarios provinciales, recientemente la Ministra de Salud estuvo aquí presente en una breve recorrida, ¿cómo está la situación de abastecimiento de insumos en todos los nosocomios de la provincia? Bueno, yo creo que es algo que nos generó mucho problema, pero en este momento se va solucionando paulatinamente. Así que, bueno, estamos mejorando, tuvimos falta de algunos medicamentos, pero ya está la producción aceitándose y ya está mejorando y llegando a todas las localidades. En lo que hace la campaña de vacunación antigripal vigente, ¿cómo está la cantidad de dosis necesarias para cubrir lo que es la prevención de la población? Bien, la verdad que está llegando y están haciendo una campaña muy buena, están saliendo a recorrer los barrios desde todas las localidades, no solamente se pueden vacunar en los hospitales, sino en algunos lugares específicos que van los agentes sanitarios, los enfermeros. La verdad que ellos están haciendo un trabajo de terreno muy importante. ¿Qué fue la situación de medicamentos para pacientes oncológicos? ¿Hoy estamos en una situación normalizada o hay algunos traspíes de vez en cuando? Y bueno, no sé si tan normalizada, pero sí también está mejorando día a día. Tengamos en cuenta que no están llegando las drogas a nivel nacional, que vienen de nación, pero sí la provincia está comprando lo que está haciendo falta y bueno, eso demora un poco, pero se está llevando a cabo. ¿Es decir, la provincia con recursos propios está supliendo eso faltante? Sí, sí, con recursos propios. Sí, sí, porque bueno, sabemos la demanda de la población, sabemos la necesidad de esos medicamentos y la urgencia que tienen. Así que la verdad que es algo que nos preocupa, no solo nosotros en las diferentes direcciones o programas, sino también la señora Ministra y el señor Gobernador. Así que están trabajando en eso.